¿Tiene problemas de conexión a Internet mientras se conecta a Wafaa en su iPhone 8 Plus? Hola a todos, bienvenidos a este canal. Aquí hay una guía avanzada sobre cómo solucionar el problema de Wafaa está conectado pero no hay Internet en su iPhone. Entonces, comencemos. Solución 1. Habilite y deshabilite el modo avión. Vaya a Configuración, Habilite el modo avión, espere unos segundos y ahora deshabilite el modo avión. Solución 2. Olvídese de Wafaa conectado. Abra Configuración, toque Wafaa, luego toque el ícono del ojo de su Wafaa conectado. Desactive el modo de datos bajos. Ahora toque Olvidar esta red, luego toque Olvidar. Ahora, simplemente reinicie su iPhone. Luego, vuelva a conectar su Wafaa. Si esta solución no funciona, continúe y pruebe nuestra próxima solución. Solución 3. Desactive las restricciones. Abra Configuración, desplácese hacia abajo, toque Tiempo de pantalla, desplácese hacia abajo, luego toque Restricciones de contenido y privacidad. Luego, desactive las restricciones de contenido y privacidad. Solución 5. Restablezca la configuración de red. Abre la configuración, desplázate hacia abajo, pulsa en General, desplázate hacia abajo y escribe Transferir, Restablecer iPhone. Ahora pulsa en Restablecer. Después de eso, ten cuidado porque Restablecer todas las configuraciones restablecerá todos los valores predeterminados, así que asegúrate de recordar también tu contraseña. Luego, ingresa el código de acceso de tu iPhone si lo desea. Ahora pulsa en Restablecer configuración de red nuevamente. Antes de conectarte a tu Wi-Fi, ingresa el código de acceso a tu Wi-Fi.